Se calcula que más de 200 millones de menores de edad trabajan en el mundo. Además, 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido sometidos a relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual. Estos son sólo dos tipos de los dramáticos datos sobre el tema de la violencia y maltrato que sufren las niñas y niños en todo el mundo. Hoy nos acompaña aquí en el set la señora Marta Santos País. Ella es representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre el tema de la violencia contra los niños y se encuentra en nuestro país para tratar este tema. Bienvenida, señora. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo deben reaccionar los gobiernos ante este drama? Y es que estamos hablando de que los tipos de violencia, de maltrato, la agresión son muy variados y de gran cantidad. Son muy variados. Existen en distintas formas. Existen en todos los países y en todos los contextos sociales, culturales e económicos. Pero, infelizmente, sigue siendo un reto muy invisible de que no se habla mucho o suficientemente en el debate público. Los gobiernos han asumido compromisos muy concretos, Costa Rica entre ellos. Por un lado, de adoptar legislación muy clara que prohíba todas las formas de violencia contra la niñez. Costa Rica está entre los primeros estados en el mundo que han adoptado una importante legislación hace cuatro años. Pero, entre lo que dice la legislación en la realidad, tenemos una brecha muy amplia. Entonces, la segunda medida que es fundamental es promover la sensibilización, la concienciación entre todos, en el público, con las familias, las comunidades y los propios niños, para que podamos prevenir e eliminar la violencia de una forma sistemática. Sí, digamos que es más importante educar, porque, por ejemplo, nuestros gobiernos, incluyo el de Costa Rica, se jactan muchas veces de que han firmado convenios internacionales y que respetan esos convenios, pero no se ve en la realidad, no se ve en la práctica. Bueno, en el caso de violencia particularmente, la firma de un tratado es importante como una forma de recordar el compromiso, pero es insuficiente. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, en el año 2009, teníamos una cifra muy alta de nuevos casos de violencia sexual contra la niñez. En el Hospital Nacional de los Niños, cada día tenemos más siete casos de agresión contra la niñez. Entonces, la realidad es un poco distinta de los compromisos. Las familias quieren lo mejor para sus hijos. Las familias quieren dar el mejor presente, el mejor futuro. Pero todavía se acepta, de una forma muy generalizada, la utilización del castigo físico como una forma correcta de corrigir. Sabemos que eso no va a llevar a buenos resultados. Sí, tan terrible es eso que aquí, por ejemplo, recientemente salió un caso donde una mujer aceptó que su compañero agredía al niño, al hijo de ella, no hijo del compañero. Del compañero. Y ella prácticamente por mucho tiempo lo cayó simplemente porque tenía temor. Que es parte de lo que sucede. Es verdad. Hay mucho temor. Hay una altísima tasa de violencia doméstica. Pero los niños están siempre al final del siglo de la violencia que ocurre en el lugar. Y es muy importante que podamos ayudar a las madres y padres a promover buen trato. A premiar lo que hacen bien los niños. Es un asunto entonces de educación. Es un asunto de educación, de concienciación, pero también de apoyo a las familias para que puedan acceder a servicios sociales que los van a ayudar. Por ejemplo, para que la cobertura de servicios de primera infancia pueda ser amplio y cubrir todos los niños. Creo que en el país la tasa es de cerca de 5% para los niños con una edad bajo 6 años. Es muy poco. Tenemos que extenderlo. Tenemos que apoyar en la escuela una discusión de cómo prevenir situaciones de violencia, incluso de bullying entre niños. Para que podamos encontrar formas de solucionar nuestras divergencias sin recorrer a la violencia. Este sistema del bullying es algo que se está tocando ya en el mundo como lanzando una alerta hacia ese problema. Que también podría ser producto de la influencia de los padres. Los niños ven violencia en el hogar y van y lo repiten en la escuela. En absoluto. Es el modelo que representan en sus mentes porque es lo que sufren también. Pero hay formas de hacerlo distinto. Y miramos en muchos países, por ejemplo, la utilización, la asociación de los medios, de la comunicación, de programas de radio, de televisión, para sensibilizar. Teatros, donde se habla de la forma de asegurar buen trato. Añadiendo los esfuerzos de los propios jóvenes que promuevan en la escuela y la comunidad buenas prácticas que recusan la aceptación de la violencia con una forma de convivencia. Yo creo que Costa Rica tiene un liderazgo tan fuerte en tantas medidas. Este podrá ser un tema en lo cual el país puede mostrar, puede ser la referencia para otros países en la región y en el mundo. Yo creo que está muy bien planteado para que pueda seguir en esa forma. Y lo más importante es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer toda la sociedad? Sobre todo porque las secuelas de esa violencia, sea maltrato físico, sea emocional, sea que los manden a la calle a pedir limón o a trabajar. Todas esas secuelas se van agravando y van a llegar a la edad adulta con graves consecuencias. Lo que miramos es que el niño que es víctima de violencia en el seno de la familia es muchas veces también víctima de violencia en la escuela, en la comunidad. Eso se va a perpetuar en toda su vida entre generaciones muchas veces. Vemos también que la incidencia de la violencia está muchas veces asociada a situaciones de extrema pobreza. Tenemos que ayudar a los más vulnerables. Tenemos que ayudar en las municipalidades para que las familias que viven en regiones alejadas puedan beneficiar de la misma información y apoyo. Sin hacerlo, vamos siguiendo hablando de las buenas prácticas, olvidando la invisibilidad de la violencia y olvidando los miles y miles de niños que están creciendo con la referencia de violencia para su vida, la vida de sus futuras parejas y de sus futuros hijos. Bueno, ojalá que los políticos que hacen muchas promesas en campaña realmente pongan en práctica esas promesas para que estas cosas cambien. Queremos agradecer a doña Marta Santos, quien es representante del Secretario General de Naciones Unidas sobre el tema de violencia infantil, por su participación con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Continúa doña Pilar Cisneros con más información.